Esto, no lo sabías. ¿Por qué hay personas que no creen que llegamos a la luna? Hace ya muchas décadas del origen de esta conspiración, que me tuvo mucho tiempo enojado con la idiosincrasia pseudocientífica de esta sociedad. Pero con el tiempo pude entender que la gente repite y repite las historias para mantener viva una sensación de pertenencia y camaradería. No obstante, me veo en la obligación de compartir con ustedes lo que yo pienso son las pruebas definitivas de que el hombre sí llegó a la luna. Los orígenes de la teoría. El escepticismo entre los conspiranoicos para con la NASA y la comunidad tecnológica en general se remontan incluso antes de la llegada del hombre a la luna. Desmond Lowden, un guionista británico, quizás sea el padre de esta increíble conspiración. En 1967 escribió un guión para una serie de cortos que fueron presentados en la BBC, The Newsbenders. The Newsbenders, lanzada en 1968, habla de las simulaciones de parte del gobierno sobre el hombre en el espacio, dos años antes de la llegada del hombre a la luna. Que un corto británico transmitido por la misma BBC haya mostrado al gobierno estadounidense engañando a su pueblo me hace pensar en la rivalidad de Inglaterra para con este. Pero esto lo dejo a su criterio. Estas son algunas imágenes de la mini película. Un director de una agencia de noticias muestra a un publicista la planificación de noticias para los años siguientes. Este hombre muestra también una maqueta de un alunizaje y un video donde se simula la llegada del hombre a la luna. Recordemos que esto es 1967. Los mayores Webb y Mikhailovich, de Estados Unidos y Rusia respectivamente, son los primeros hombres en caminar la luna. Lo que parece una idea brillante para un guión es posiblemente la semilla de toda esta conspiración. Dato curioso, Desmond Lowden sigue vivo y tiene 84 años. También escribió guiones para películas, novelas y series de televisión. En los años siguientes, comenzaron las primeras quejas oficiales sobre la veracidad de la llegada del hombre a la luna. Podemos considerar el primer intento formal de Bill Kaysing con su libro Nunca fuimos a la luna, ya en 1974, aunque sin mucho éxito en esa época. Otros historiadores sugieren que la idea pudo haber tomado popularidad con el estreno de la película Capricornio 1, en 1978. La película muestra a la NASA intentando falsificar un aterrizaje, pero en Marte. Ya para la década de los 90, la conspiración parecía tener fuerza entre los escépticos. Una encuesta realizada en 1999 por la agencia estadounidense Gallup muestra a un 6% de los norteamericanos con dudas sobre la llegada del hombre a la luna. En la descripción les voy a dejar unos links con todo lo que estoy hablando. Argumentos y contraargumentos Argumento número 1 ¿Por qué la bandera estadounidense ondea en algunas fotografías si no hay viento en la luna? Contraargumento. En las fotografías se puede observar que la bandera tenía un mástil superior para que permaneciera extendida. Los astronautas movían la bandera para colocarla y tenía arrugas y ondulaciones por haber estado plegada durante el viaje, lo que daba en las fotografías una apariencia que puede confundirse con la bandera ondeando. Sin embargo, en los videos grabados en la luna, se puede observar que la bandera queda perfectamente quieta poco después de que los astronautas dejaran de moverla. Y permanecía así mientras los astronautas no la tocaban. Además, el hecho de que en la luna no haya atmósfera hace que no exista resistencia al movimiento. Es por eso que la bandera permanece incluso mayor tiempo en movimiento que si estuviera en la Tierra. Argumento número 2 La ausencia de estrellas Se argumenta que la ausencia de estrellas en las fotografías de la luna es inaceptable, a pesar de la falta de atmósfera para oscurecer la visión. Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, dijo que las estrellas eran sumamente brillantes. Sin embargo, las fotografías de la NASA no muestran estrellas en el cielo lunar. Se alega que la razón por la cual no aparecen estrellas es porque los astrónomos calcularían sus posiciones, lo que llevaría mucho tiempo y el montaje habría sido mucho más difícil. Contra argumento. Tampoco aparecen estrellas en las fotografías tomadas desde el transbordador espacial o la estación espacial MIR o la estación espacial internacional. Y la razón es que son demasiado débiles para ser captadas con una cámara. Es necesario un tiempo de exposición mayor a 20 segundos. Y el tiempo de exposición que usaron los astronautas en las misiones Apolo era muchísimo menor, inclusive de una fracción de segundo. Las fotografías espaciales donde aparecen estrellas son de un mayor tiempo de exposición. La visibilidad de las estrellas por parte de los astronautas depende mucho de las condiciones de observación. Gagarin pasó buena parte de su vuelo a la sombra de la Tierra debido a que su nave volaba en una órbita muy baja. Esto facilitaba que sus ojos se acostumbraran a la penumbra y le fuera más fácil ver las estrellas. Lo mismo ocurre en los vuelos del transbordador espacial. Sin embargo, los vuelos del Apolo salían de la sombra proyectada por la Tierra y por lo tanto era mucho más difícil para ellos divisar las estrellas. Esta es una foto de larga exposición tomada en el espacio donde se pueden ver las estrellas. Argumento número 3. La radiación al atravesar los anillos de Van Allen. En esta tabla les muestro las dosis máximas de radiación soportadas por astronautas. Cada nave llevaba un instrumento para medir la radiación al atravesar los cinturones de Van Allen llamados BABD, Van Allen Belt Dosimeter, medidor de radiación de cinturón de Van Allen. Además, cada astronauta portaba un dosímetro personal llamado PRD, Personal Radiation Dosimeter, con el fin de medir la dosis acumulada de radiación. Este aparato era transportado en los bolsillos de los trajes espaciales durante el vuelo. En el caso de los cinturones de Van Allen, las misiones del Apolo atravesaban estas zonas muy rápidamente, en cuestión de pocas horas. En 30 minutos atravesaban el cinturón interior de protones, el más peligroso, por lo que la dosis absorbida era realmente baja. Argumento número 4. La radiación solar. El espacio exterior está lleno de radiación solar mortal. Sin embargo, ningún astronauta contrajo cáncer, ni siquiera la tripulación del Apolo 16, quienes iban en dirección a la Luna cuando se presentó una protuberancia solar, que debió haberlos asado literalmente. Contra-argumento. No hay constancia de que hubiera una protuberancia solar durante el vuelo del Apolo 16. Hubo varias en agosto del 72, después de que el Apolo 16 regresó, y antes del vuelo del Apolo 17, en diciembre de ese mismo año. Por otro lado, Jack Seaworth, de la misión Apolo 13, falleció de cáncer óseo varios años después, de su viaje a la Luna, poco antes de tomar cargo como diputado de Colorado. Aunque no se puede saber con seguridad si su enfermedad tuvo algo que ver con el viaje espacial. Argumento número 5. El cráter que no dejó el módulo lunar. Se afirma que el módulo de alunizaje pesaba 17 toneladas. Aún así, no dejó huellas en la Luna, como la de las pisadas de los astronautas. Ni siquiera el poderoso cohete de propulsión deja rastros debajo de él. Debió haber creado un cráter. Sin embargo, parece no haberse encendido nunca. Los denunciantes de esta teoría de la conspiración creen que los motores tendrían al menos fuerza para levantar polvo cuando aterrizaba. Si esto es verdad, ¿cómo se produjeron las famosas huellas de las botas de Armstrong si todo el polvo había sido soplado? Contra argumento. El módulo lunar pesaba entre 15 y 17 toneladas en la Tierra. En la Luna, la gravedad es 6 veces menor aproximadamente. Y el combustible que se gastaba al alunizar era gran parte de ese peso. Por lo que el peso oscilaba realmente entre 1200 y 1600 kilos. La idea de que se hubiera formado un cráter es errónea y está basada meramente en especulación. Se me acaba la batería. Segundos antes de alunizar, solamente se debía contrarrestar su propio peso, aproximadamente unos 1300 kilos. Por lo tanto, el módulo tenía que proporcionar un empuje similar, incluso un poco menor. Aproximadamente 1.5 PSI, libras por pulgada cuadrada. Por lo que no era suficiente para formar un cráter, aunque sí para levantar polvo. Tal y como se muestra en las grabaciones de los alunizajes. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo con tus amigos. Suscribite para más videos así. Misterioso y plateado.